Hola, bienvenidos a las recetas de luz, el día de hoy te un plato delicioso, arroz con menestra y chuleta, tomen nota de los ingredientes. Bueno, en primer lugar les voy a comentar que yo tengo una manera muy diferente de cocinar, yo voy a hacer las chuletas pero las aguas en agua, no las frio, porque ya tienen un poquito de grasa, entonces en este caso tengo agua, dos ramitas de cebolla blanca, un pedacito de pimiento, puede ser así, pero no necesitan cortarlo como para refrito, basta con que sean pedazos, así que igual da el sabor y en el pongo la chuleta ya aliñada con ajo, sal y comino y pongo a fuego lento y la tapa. Ahora, para el fréjol en cambio tengo también otra alternativa. He puesto a cocinar el agua y voy a poner a cocinar el fréjol también allí porque es el fréjol seco que yo estoy utilizando, aunque está remojado desde el día anterior de todas maneras demora un poco, entonces yo primero hago freír, perdón, hago cocinar el fréjol hasta que ablande y el refrito lo hago aparte. Tengo aquí dos litros de agua, o sea ocho tazas de agua hirviendo, están a punto de hervir y en el momento en que hierve voy a poner el fréjol para que se cocine. Tengo el agua, añado dos cazas de fréjol, remojado el día anterior porque se trata de fréjol seco. Una recomendación, los veranos y especialmente el fréjol no se le añade sal en el momento de cocinar, sino cuando ya ablandan, ya demoran mucho en cocinarse. Un poquito de aceite, un poquito, pimiento, si ustedes desean pueden poner algunas variedades de pimiento, puede ser el morrón, puede ser el amarillo, puede hacer el verde, o las tres juntas que le dan mucho colorido al plato. Y tomate, ya saben, pelado, sin semilla, picadito. Si desean también pueden rayarlo, en este caso está picadito. Tapamos y ponemos a fuego muy lento para que suelte el fuego y no se queme. Arroz con meletra y carne. Puede ser frita, puede ser asada, pero este es uno de los platos emblemáticos de la cuarta patrón. No olviden darle like, compartir el video, hacer sus comentarios. Suscríbase a mi canal de YouTube. Si desean tener todas mis recetas puedes poder hacer lo mejor, estoy dando clic aquí. Si desea tener mi línea físico, puedes comprarlo en todos los supermercados a nivel del juego. Conmigo, hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!